Yo le llevo queso, ¿qué le llevas tú? Vamos a leer, vamos a cantar, cuentando las fiestas de la Navidad. Ha nacido el niño, el niño Jesús. Yo le llevo queso, ¿qué le llevas tú? Le llevo la porque es muy bonita, le llevo la pues a gran mamá. Le llevo la porque es muy bonita, le llevo la pues a gran mamá. Vamos a ver, muy bien la muchachita. A ver, José Antonio, el único muchacho de la clase y no sabe escribir, ¡ah! ¡Ah! No se escriba así, ¿eh? ¿Eh, comá o é, comé? ¿Eh? Mamá, ¿qué es, comá, comé? ¿Eh? No sé, qué pedí. ¿Eh, comá? Vamos a ver, ¿es como dinosaurio? ¿Eh, dinosaurio? ¡Eh, mamá, sí! ¡Eh, mamá, sí! ¡Eh, mamá, sí! ¡Eh, mamá, sí! No, mamá, yo soy el pozo y me puedo equivocar. Y todo el pizarrín a escribir mil veces, mamá, sí, dime, comá. ¡Hombre, ya! ¡Con buena letra, eh! ¡Vamos a ver, vamos a cantar! ¡Hueñar con las fiestas de la Navidad! ¡Haga vino el niño, el niño, prezú! ¡Yo le llevo perro, que le llevas tú! ¡Le llevo la E porque es muy bonita! ¡Le llevo la E, pues sabe a gente en pie! ¡Le llevo la E porque es muy bonita! ¡Le llevo la E, pues sabe a gente en pie! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Me ha tirado la coleta! ¡No, no, la quise! ¡Siete, cuatro, el madre, la foto! ¡No, la quise! ¡Vamos a ver, el padre, siete, siete, siete! ¡Y mírate, mirate un poquito de rodillas, mirate al personal con la buena piel! ¡Me ha hecho mucho daño! ¡Es mentira! ¡Me ha hecho mucho daño! ¡Yo no le quito! ¡Mirate un poquito! ¡Vamos a ver! ¡Los hijos más pequeños, los mayores, les vamos a dar una noche a volver! ¡Estamos alegres, vamos a cantar! ¡Pues ya son las fiestas de la Navidad! ¡Han nacido el niño, el niño Jesús! ¡Yo le llevo un peso que le llevas tú! ¡Te llevo la ahí porque es muy bonita! ¡Te llevo la ahí porque es muy bonita! ¡Vuélsame al cucurrí! ¡Te llevo la ahí porque es muy bonita! ¡Te llevo la ahí como este cucurrí! Vamos a ver, ahí lo he dado, por favor, Julián, no me digáis más, pero voy a poner un celón rojo a todo el mundo, para guardar el papá, pero, oye, a ver, quién tira la violoncita ese, a ver, qué lo tiró, qué lo tiró, qué lo tiró, a ver, ella, a ver, así se va, volando por la violoncita, y a la chica, y a la chica, y a la chica triste, o chica de preparación, apresamos un poquito para que se cambie el avióncita, vale, chica. Estamos alegres, vamos a cantar Cuentas son las fiestas de la Navidad Ha nacido el niño, el niño Jesús Yo le llevo queso que le llevas tú Le llevo la O porque es muy bonita Le llevo la O porque es muy bonita Le llevo la O porque es muy bonita Le llevo la O pues a ver su miedo Bueno, vamos a ir todos con la puerta de atrás hoy Es que el día de la Navidad A ver, Lonia O se nos escriben también con O, ¿no? Que su miedo Pues yo te diría que es de carne o de bonito Lampanada El pan de la cara o la pared Al cobrar 10 veces El oso moroso es muy tramposo Que se te vea bien El oso moroso es muy enfocante Bueno, vamos a ir todos con la puerta de atrás ¿Puedo hacer eso por la que me gusta? ¿Puedo hacer eso por la que me gusta? ¿Puedo hacer eso por la que me gusta? Muy bonita, le llevo la U, pues suena buru-bú. Muy bien en el fondo, pero en la forma, muchachita, muy buena. Vamos a ver, primer día de clase de domingo. ¡Adiós, asco! 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 ¡Ah, tú, papá, y tú lo vas a cobrar! A ver, Mónica, tú también, que podés quedar aquí solo, a pasillo, a pasillo, a pasillo, a pasillo, a pasillo, a pasillo, a pasillo. A ver, Mónica, tú también, que podés quedar aquí solo, a pasillo, a pasillo, a pasillo, a pasillo, a pasillo, a pasillo. A pasillo, a pasillo, a pasillo, a pasillo, a pasillo. ¡Yo le llevo eso que le llevas tú! ¡Feliz Navidad!